Y nosotros vamos a recibir a la doctora Andrea Manjaré con un tema extraño, en el día de hoy, duelo de mascotas. ¿Qué es esto? Vamos a ver que ella nos explique. Buenos días, buenos días. Hoy, buenos días. Explícanos este pleito, espero. Duelo de mascotas. Bueno, de hecho no son solo de las mascotas. No, no, claro, yo lo sé. No, también están los gatitos, pececitos, bueno, todos los... Hay gente que tiene puerquitos, hay gente que tiene... Hasta serpientes. Bueno, recientemente vi en la prensa, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vi en la prensa dominicana, no sé si fue en Baní o en un sitio, que el dueño de una mascota, un perro, que había sido atropellado, murió en un accidente de tránsito, se quitó la vida. Sí, cayó en depresión. Hay gente que llega... Eso es extremo. Y es precisamente de eso que ella va a hablar hoy. Exactamente. Adelante, Andrea, adelante. En un programa anterior habíamos conversado de la humanización de las mascotas, ¿no? Cómo estamos quitándoles parte de su naturaleza. Algo indiscutible es que para muchas personas, y ahora incluyéndome, porque ahora tengo un perrito, una perrita recientemente, tengo una cachorrita, los perritos, los gatos, generalmente son los dos animales domésticos, pues, más comunes, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas crean vínculos emocionales supremamente fuertes, y para estas personas, sus mascotas son miembros de la familia. Entonces, cuando mueren, se murió un miembro de la familia, y se hace un proceso de duelo igualito que como si se muriera un familiar. ¿Por qué las personas se apegan tanto emocionalmente a los animalitos? Porque es que se sienten que es un ser vivo que les está dando amor de manera incondicional. No importa lo que pasara, ¿sí? En la buena, en la mala, no se sienten juzgados. Y muchas veces generamos unos apegos emocionales bastante fuertes a los animalitos. Entonces, lo primero es respetar, ¿sí? Porque de pronto el que no tiene ese vínculo con otro animal, con otro animal no humano, como se dice ahora, animal no humano, más que el concepto de mascota ha ido cambiando en ese sentido, pues de pronto no entiende. Y dice, ah, ese otro, si monta un show, ¿cómo va a ser que tanta cosa por ese perro, por ese gato, por ese marrano? Bueno, hay que respetar, había un vínculo emocional, ese ser vivo era muy importante para el otro, eso por un lado. Por el otro, hay que entender que se hace un duelo igualito como si se hubiera muerto una persona, un miembro de la familia, que se pasa exactamente por las mismas etapas, ¿sí? Entonces, que va a haber un proceso de negación que no lo puedo aceptar, o un momento en que escucho un ruido y yo creo que es el perrito, el gatito, que se me olvida que está muerto y lo estoy llamando, que le pongo la comida, que lo busco, y después caigo en cuenta, caramba, ¿verdad? Que ya mi perrito, mi gatito no está. Entonces, después de eso, ¿verdad? La rabia, la depresión, la aceptación, la negociación, qué tanto dure va a depender de las características de la persona, del vínculo que haya creado con el perrito, con el gatito, bueno, con el animalito, ¿sí? Y también de cómo esa persona si ha tenido previas experiencias en elaboración de duelo y cómo los ha manejado anteriormente, esto también tiene que ver mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que es bueno hacer un ritual de despedida, ¿sí? O sea, así como uno hace un entierro, pues así mismo. Hacer un ritual en el que yo le, ¿verdad? Lo entierren en algún lugar, pero aparte de eso se digan unas palabras de gratitud, de lo que estoy sintiendo. Incluso, normalmente, el vínculo no solamente lo crea una persona, sino todos los miembros de la familia. Que se haga un ritual familiar, que se comparta, que lloren, que se apoyen en ese momento. Es muy importante y facilita el proceso de cierre. También los elementos simbólicos. O sea, puedo sembrar una matica, un árbol para recordar a este ser querido, tener una foto bien bonita de la familia y la mascota en algún lugar, conservar su collar, marcarlo. Así como hacemos con nuestros seres queridos, que tenemos algún recuerdo que simbolice estarás aquí, en nuestro corazón siempre. Gracias, pues exactamente lo mismo. Tener esos elementos simbólicos también ayuda. Tercero, aceptar que duele. Darnos la oportunidad de vivir nuestras emociones. Estoy triste, estoy frustrado, estoy... Entender eso, vivirlo sin temores. Llorar cuando sienta que tengo que llorar. No reprimirnos. Cuarto, no descuidarnos. Como en todo proceso de duelo, hay personas que se le afecta el apetito, que ya no quiero arreglarme igual, que ya no quiero hacer ejercicio, sino que esas rutinas de autocuidado tienden a perderse por la falta de motivación ante la tristeza del duelo. Entonces, ahí alerta. Aunque yo no tenga deseos de hacer ejercicio, de comer, de tomar agua, de todo lo que tengo que hacer para cuidarme, tengo que hacerlo obligado. Porque es importante. Yo estoy viva. Yo estoy vivo. El que se murió fue ese otro ser querido, esa mascota. Y en esto, la familia, los amigos, estar pendientes. Igual como se hace en un proceso de duelo tradicional. Y otro elemento indispensable es cuando sea necesario buscar ayuda. Fíjate el caso que estaba retomando Francis, de una persona que lamentablemente llegó al punto de quitarse la vida. Tenemos que entender algo. Y es que el duelo de una mascota per se no va a generar una idea y una decisión tan fuerte como el quitarse la vida. Pero si esa persona ya tiene depresión o tiene tendencias a la depresión y se suma a esta pérdida, entonces puede desarrollarse ese trastorno de salud mental, sea depresión, sea ansiedad, la fobia, bueno, cualquier cosa que estuviera allí reprimida, sale, porque entonces termina convirtiéndose como en la última gota que derramó la copa. Hay una gota muy grande, porque las personas que tienen dificultades con su salud emocional tienden a aferrarse más, a crear un vínculo incluso de dependencia de sus mascotas. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Entonces, si de por sí yo sé que hay un miembro de la familia que tiene sus dificultades con su manejo de las emociones, alguna dificultad con su salud mental y está atravesando por un duelo, oigan, eso no hay de otra. Directo a psicología. O si tienes ya a su terapeuta, comentárselo inmediatamente a su terapeuta, pasó esto, perdió su gatito, su perrito, porque perdió otro miembro de la familia. ¿Sí? Entonces, porque esto puede desencadenar una fuerte crisis y esto hay que tomarlo y tomarlo muy en serio. De pronto este señor sentía que ese animalito, ese perrito, era el único ser vivo que lo amaba y que él podía amar de manera incondicional. Incluso los animalitos huelen el estrés. ¿Sí? En los niveles de cortisol lo pueden oler y ellos también por eso se acercan muchas veces, dan ese apoyo. Están allí los gaticos. Sí, también les ocurre eso. Ellos están cerca del que está enfermo, del que está triste. Entonces, realmente muchas veces, sin ser un animal de apoyo emocional como tal, porque estos ya son animales que están entrenados específicamente para esto, pero muchas de las razas y por la manera en que son criados, pueden llegar a representar un gran apoyo. Que si la persona está triste, llega ahí, se hace para que lo acaricien, está con ese ser amado, entonces representa la pérdida de ese vínculo amoroso incondicional y de esa percepción de apoyo emocional que quizás estaba sosteniendo, esa salud mental que estaba tambaleando en una cuerda floja. Así que, por favor, no minimicemos estas cosas, especialmente cuando hay ya una dificultad de base. Segundo, respetemos ese proceso de duelo y aunque uno diga, uy, pero uno como, yo no sé, a mí no me gustan los animales, o no me imagino con uno en casa, lo que sea, pero respetemos el dolor del otro, supremamente importante, y busquemos la ayuda profesional cuando sea necesaria. Permitámosle al otro que pueda expresar sus emociones, hagan esos rituales. Así que nada, no sé si tienen alguna pregunta en estudio. Bien. Infragante. Mirando los acontecimientos del día de ayer, Andrea, que estuvo por acá el presidente de la República. Pero no, por mi parte no hay ninguna pregunta. Maravilloso, pues nada, decirles a todos que tenemos una tarea en el día a día, que es ser felices, recordar que ser felices es una decisión, y que a pesar de situaciones difíciles como el duelo, pues podemos seguir tomando esa decisión en el día a día. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, como cada jueves, acá en nuestro programa, la doctora Andrea Manjarres estuvo con nosotros en este interesante tema acerca del duelo de mascotas, ¿verdad? Tratando de la manera como los animales que tenemos, que son nuestras mascotas, nos tocan, y lo que puede pasar cuando lo perdemos.